Salió a la tienda y encontró la muerte. Con tan solo 10 años de edad, fue hallada en la azotea de una casa. La Judea de San Martín de las Flores es la segunda representación más concurrida de México. Se dirigía a su domicilio y sin razón aparente fue agredido a balazos. Tenga mucho cuidado con los mariscos que coma esta temporada, pues ciertos productos podrían mandarlo al hospital. Esto y más noticias este jueves, aquí en Hechos Meridiano, Jalisco. 2.30 de la tarde, nos vemos por Azteca 3.